Estamos haciendo un esfuerzo grande para reducir los gastos y hacer ofertas, promociones para que la gente pague los que estén atrasados en diversos rubros. Y si logramos eso, yo creo que vamos a tener alguna situación desahogada, no resuelta al 100%, pero bastante buena. La segunda es dejar lo que nos toque de parte proporcional del aguinaldo, que es lo más fuerte para el cierre del año. No nos va a tocar a nosotros, pero es nuestra obligación legal y moral.